Ya mangamos dos, jodan sexto, pila de efectivo como papa moloto Pase puerco, dime quien llego, yo no me sofoco porque aquí con droga Yo titio nueve mil veces por ti lloré, ante el dolor me arrodillé Misericordia se expliqué y me pregunté, que diablo si yo tenía que pagar Si yo te di todo mi amor y con mucha infelicidad Porque, yo soy la menor, la pichera es maravillosa Y yo no sé por qué, yo soy Messi con los rapines maquines con todo Tengo la apariencia de tu morero, no tengo la paso en el carro, mi hija de hondo Pero tengo algo, mi cuerpo es un tatuador Tengo a los poques de mi bicicleta y Uber, una rica clasica y un billete muy lo que Todo con detención se luchan como a un botella o con la menor Que no quieren un taco, afro, melatina y no se ni concijote Tengo fuerces por la pibaca y no se derrote Tengo a los subeca, el tipo lo hace a moti, vente por la sombra Tengo a los poques de tu, báclano de mi balón, quítate en el medio Yo estoy relajado, yo te doy hablando del interior Que yo busqueo Manzón, garzón, barro de tu cementerio Vino de porca, quilomina contra gana Barrio talento, pide pasar de mi abraca Parate palomo, corazón que no la macha Yo no pudo jarangas, te cansaste en la hamaca Tengo la cotorra, pa' que to' tu gente corra Vino original que no tenía tan gorra Con la fin me borra, verlo por tu zorra Si te convierte con quien yo me convierto en matamorra Me cuento esa finera, pa' que fue que vine No te hablo de ser, pa' que no te lo imaginan Pero mejor no vine, conmigo no adivines Ellos de cagas de marear cuando me vean en el cine Me gustan los jeans, cómplante Como microfonio rompí los recogines Y al que te diga que la fin no es de nada Yo quiero besar que no es de nada Yo quiero besar que no me vean en el cine Yo no mi novia a mi, yo le mandaba ¿No te mandaba? ¿No te mandaba? Yo, joda la me yo, llamo ¿Qué jamón? 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 tu banana y tu banana cuando viene esta te den mejor al vocablo y entonces me pone a arranjar tu tonto y esto yo primero que llamas a rodar tanto mujer rapo y hace la freña de mi tu compran y chico en jota vamos a rumberos y señor olero rapido que pongo vuelvero y mi humedillo 100% a los moneros mi pana tu en un buenero esto es un asalto quita de tu barco me tiene jarto y mi mambo te tengo malto este es el cuarto este es el flow me lo comparto salto a tocarlo y te aniquilo el cuarto me tiene jarto si tu mamá se va yo lo parco tu quieres cine flori chocolate yo quiero yo quiero yo quiero siguen soñando todo loco de una noche mami y yo sigo soñando discúlpame si tu sueño te va y sigo haciendo rico al dueño de tu compadre yo soy bonito y tienes razón pero siento fama de que yo no veo televisión soy la razón esto es otra tío soy el centro mami chula que te da con el castillo no viene mami y mi casada un daño un poco de mi le te pones sana tú vas conmigo deja la callesana yo tengo tú y tú no quieres yo te pongo tu teléfono y te llamo mañana se pongo tu teléfono y te llamo mañana yo quiero besarme y todo valentino porque el mano arriba todo el mundo se siente el color conmigo porque se siente el color el color me enseñe yo quiero que todo el mundo mantenga la mano arriba y lo haga conmigo vengo una llama para hacer para nosotros dos ven pa' que se me pesa no te que te gusta mi voz dominicano si me llamo dominicano siempre levante la mano lo que se siente conmigo es un dominicano que también la pasa y todo que se siente conmigo eso es lo que por ti mano arriba cada vez me siento en ti el llanto me acompaña con recuerdo mi corazón lo daña mando de la maña te recordas que a veces porque yo nunca tiene la vida lo que mereces que te pareces y amor por ti crecer tu desapareces de la dulcitud comprendo tu actitud cual es tu latitud tenemos que si me llamo mi amor tu condenada estoy condenado sin haber hecho nada a la cárcel de mi amor está profunda y condenada de solucionada que están mis ideas porque tú te las llevaste toda junto a mi esperanza tú no te estás tan incaudal que es todo el amor sin digno salir con la vida no tiene color no se confundió mi amor no se llama toda mi alegría tu recuerdo me causa nostalgia todos los días me lo diría que mi amor serías tú y que no se acopar mi espíritu no quiero ganar mi amor solo tú yo que estoy 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 no lo oigo ser que estoy iluminada y aunque no te cuento de amor este eres tú la tuya que me he enamorado con tu personalidad me deja desistrado yo soy loco que tú ha dominado por favor que esta mujer porque anhelo cuesta en tus labios manden el ojo con tu pelo manden el ojo que me susturre está el oído tú me llevas hasta el cielo porque tú y tienes que con mi me gusta porque tú me conoces totalmente porque tú eres una mujer que amo todo bien y no te sabes de vivir y las palabras que te digo no son suficiente amor le pide que la pachita no me den cuenta todo lo que estoy sintiendo mi corazón me estoy muriendo porque tú me dejaste y si no quiero la vida y es que tú eres mi tipo mi señorita y yo soy el tipo que te mueve la cosita tú eres mi tipo mi señorita y yo soy el tipo que te mueve la cosita que te mueve lo que te mueve la cosita y yo soy el tipo que te mueve la cosita que te mueve